China ha extendido la cuarentena en la provincia de Hubei a 24 millones de personas más. Son habitantes de unas 200.000 comunidades rurales en las que se han impuesto restricciones similares a las que soportan decenas de millones de habitantes de Wuhan y otras ciudades desde hace semanas debido al coronavirus rebautizado COVID-19. El número de contagios supera los 70.500 y ha habido 1.770 muertos, 105 más en el último día, lo que según las autoridades chinas muestra que empieza a frenarse el avance de la enfermedad. Seguramente lograremos controlar la epidemia, afirma el director de uno de los hospitales de Wuhan. Los datos recogidos muestran que en los últimos cinco días el número de personas con fiebre elevada se ha reducido. Así que creo que el punto de inflexión de la epidemia se ha alcanzado. En Francia, el sábado murió un turista chino de unos 80 años, primer fallecido por coronavirus fuera de Asia. Aquí, como en otros países europeos, el caso de España o Alemania, los repatriados de Wuhan están finalizando sus periodos de cuarentena sin mostrar ningún síntoma de la enfermedad. También acabaron la cuarentena en el sur de Francia 10 mexicanos evacuados de China a principios de febrero, que este domingo pudieron regresar a su país sanos y salvos. El mismo escenario en Bélgica, donde ocho belgas han podido salir del hospital militar donde han permanecido aislados. Todo está saliendo muy bien, afirma este especialista en enfermedades infecciosas. Hemos hecho seis pruebas en las últimas dos semanas, todas negativas. Eso significa que pueden salir del hospital con seguridad y tener contacto con otras personas. Entre tanto, cada vez son más los países que están sacando a sus ciudadanos del Diamond Princess, el crucero atracado en el puerto japonés de Yokohama, en el que ya se han registrado más de 350 casos del COVID-19. Estados Unidos ha iniciado la repatriación de los 400 estadounidenses que estaban a bordo. También han iniciado los trámites Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Italia y Filipinas. Otro crucero en apuros es el Westerdam, que atracó en Camboya tras ser rechazado en cinco países. Un día después se declaró un primer caso entre sus pasajeros, lo que obligó a suspender las repatriaciones. La medida ha dejado atrapados en el país a cinco turistas españoles.